¿Qué es el derecho internacional humanitario? Efectivamente, el derecho internacional humanitario aplica a situaciones de conflictos armados y ofrece dos sistemas jurídicos de protección. Uno para conflictos armados de carácter internacional, cuyas siglas CAI, y otro para conflictos armados de carácter no internacional, de modo que las normas aplicables a cada contexto dependen de la clasificación que se le haga al conflicto en particular.